Muy buenos días familia Telesantiago, un día más, una semana más que nosotros estamos aquí acompañándoles en este magazine Boyacá Despierta, buenos días Angie. Así es, Javier, muy buenos días, familia Telesantiago también, muy buenos días, pues felices porque venimos de un fin de semana con muchas cosas positivas, tuvimos también la salida de la clínica Mediláser del paciente que estaba hospitalizado aquí en la capital boyacense, es un caso menos, un caso que se suma más a los recuperados y que bueno, estamos también a la espera de que todas las personas que ya han dado positivo en el departamento, pues tengan también esa fortuna de recibir sus exámenes con esa carta que diga o con esa llamada que diga, ustedes ya no son portadores de COVID-19. Sí señora, y con esa primera semana que ya termina de esta extensión de aislamiento, donde pues ya comenzamos esta segunda, que va hasta este próximo domingo a las 11.59 de la noche. Sí señores, ya queda esta semanita de aislamiento y próximamente se van a tomar más medidas también para continuar y pues lo que dicen, también iniciar nuevamente la economía en el país, pero pues también un llamado de atención a cada una de las ciudadanías, ser responsables, de que si podemos salir, es hacerlo con responsabilidad y no como lo vienen haciendo algunas personas, de salir a las calles a tomar bebidas alcohólicas, de ir a reuniones, de ir a fiestas, las celebraciones las podemos dejar para después. O así como un personaje muy particular que tú nos traes en esas breves noticiosas. Sí señores, que lastimosamente Dios mío, el departamento esta vez no fue catalogó y no fue reconocido como uno de los que menos casos tiene, sino que uno de los que más casos tiene en cierto factor. Sí, que se ha convertido, ya lo conocen en todo el país, entonces para que esas cosas no se repitan, estemos muy pendientes de todo eso, pero también traemos más información, informaciones muy positivas, esas breves noticiosas hoy están muy buenas y usted las va a poder disfrutar, claro, si se queda aquí conectado con nosotros en este magazine. Sí señores, pero saben, les cuento una cosa acerca de esas breves también noticiosas, ¿no? Es de las personas que no pagan sus comparendos, de que bueno, dicen, no, pero es que eso no es un comparendo de un carro, no me van a quitar un carro, no me van a quitar mi pase, no me van a quitar mi cédula. Sí señores, no, efectivamente no se las quitan, se les pone el comparendo a su cédula, pero el no pagar el comparendo indica que ya queda registrado a nombre de ustedes a su cédula y pues no pueden contratar con el Estado si lo piensan hacer o no pueden ejercer cargos públicos, si en un futuro lo pueden hacer, pues ya quedan registrados y pues es que en el país ya se han registrado más de mil casos de comparendos, pero muchas personas no se acercan a pagarlos. Y no solo eso Angie, sino que también tú quedas con un antecedente en todo, ¿no? Que si vas a adquirir un crédito, pues también ahí te podría salir ese antecedente. Pasa lo mismo que con los comparendos de los vehículos, aparecen en todos los lugares cuando una persona no ha pagado ese comparendo, entonces es muy importante tener en cuenta pues el pago de esos comparendos si ya fuimos sancionados con uno de ellos y pues lo otro es evitar. ¿Y cómo evitamos? Pues haciendo caso de las normas que hay en este momento establecidas en todo el territorio nacional para no ser víctima de uno de estos comparendos. Y claro que pues tengamos en cuenta, si no pagamos, bueno, si nos queda un registro en nuestra hoja de vida, por así decirlo, es como nuestro observador del colegio, porque así más o menos... ¿Sí lo llenó mucho? ¿Dime? ¿Sí llenó mucho el observador? No, 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 por fortuna mi observador solamente traía como, no trajo el delantal, ¡uy! Entonces una que otra vez en la semana no trajo el delantal, puede ser como, no, no, llegó tarde y no trajo las medidas de la ciudadera, pero no eran cosas graves, no. No, no era pues, sí rompí vidrios, pero pues no, no pasaron a mayores. Información muy importante de cómo se debe usar el tapabocas y cuándo lo estamos usando bien o mal, también traemos información para los niños en las casas de cómo debemos tratar a los niños en nuestras casas y pues nuestra sección de creatividad. Sí señores, la sección de creatividad también en compañía de Sephora Diseños para la Humanidad y bueno, recuerden también que el ICBF viene desarrollando diferentes campañas para la protección de los menores en este tiempo, que están en casita, que están también con toda la familia para recordarles que tienen todos sus derechos y que ninguno se debe vulnerar. Ojo Angie, que también vamos a tener un invitado muy especial que va a estar aquí con nosotros, ustedes lo van a poder conocer, va a estar en vivo para que pues ustedes lo conozcan, sepan de quién se trata, pero solo si se mantienen en el magazine Boyacá Despierta. Y también algo muy importante y es que nosotros no podemos iniciar la mañana sin esa reflexión del día, sin esa reflexión de nuestro monseñor Gabriel Ángel Villabaos con su Evangelio y Vida. Buenos días, amables santividentes y quienes nos reciben a través de las distintas redes sociales, mis obras comunitarias que se unen también con nosotros. Todos los días, nuestra reflexión a la luz del Evangelio, Evangelio y Vida. Es una oportunidad para que a la luz del Evangelio que nos ofrece la Iglesia para la celebración de cada día, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este lunes, el Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y el Evangelio versa sobre el diálogo que comienza Jesús a tener con un personaje llamado Nicodemo. Nicodemo le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? Porque Jesús le ha dicho que para poder reencontrarse con Dios, hay necesidad de renacer, de nacer de nuevo. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Y a lo que le está haciendo alusión el Señor, es a poder nacer del agua y del Espíritu. Es una invitación a recibir el bautismo en el nombre de Jesús. Nosotros también volvemos a nacer el día de nuestro bautismo. Por la gracia de Dios recibimos la vida natural a través de nuestro Padre, de nuestra Madre. Pero la vida sobrenatural nos llega a través del santo bautismo. El bautismo significa sumergirse, introducirse. Por el bautismo nos sumergimos, nos introducimos en la vida de Dios. Por lo tanto, tenemos que valorar mucho nuestro bautismo. Ese debe ser el día más importante que nosotros podemos celebrar en nuestra vida. Comúnmente celebramos el día de nuestro cumpleaños. Pero qué bueno que sepamos la fecha, el día de nuestro bautismo. Tenemos que agradecer al Señor este don. Los obispos, en una conferencia realizada en Aparecida, nos dejaron esta consigna. Que nosotros, los cristianos católicos, tenemos que redescubrir el valor del bautismo. Que el bautismo no es una carga, sino un don. Hay quienes, en estos tiempos, rechazan el haber recibido el bautismo. Como si eso hubiera sido una ofensa o haber agredido libre desarrollo de la personalidad. Pero qué honor más grande el poder saber que somos hijos de Dios. Que pertenecemos a la familia de Dios. Por eso hay que nacer de nuevo. Demos gracias al Señor por el bautismo recibido. Con el que hemos nacido a la vida sobrenatural. Y que nos quede como tarea recordar cuál es la fecha, el día de nuestro bautismo. Para agradecer a Dios este don y pedirle la perseverancia hasta el último día. A todos el Señor nos ayude. La Santísima Virgen María, que vivió con mucha alegría su elección como Madre del Salvador. Ella interceda por nosotros. Un buen día para todos. Bueno, ahí teníamos también ese saludo y esa reflexión de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos en Evangelio y Vida. La conversación, el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Entonces, una reflexión también para nosotros tenerla muy en cuenta. Tener muy presente el sacramento del bautismo que hace mucho también. Muchos de nosotros lo recibimos. Que hay personas, personitas que lo iban a recibir durante este tiempo. Pero pues por situaciones pues allegadas, alejadas también de la iglesia. Pues se tuvieron que haber visto aplazadas esas ceremonias también importantes para ellos. Entonces, pues el sacramento del bautismo para toda la comunidad de los católicos cristianos en el país y sobre todo el arquidiócesis de Tuna. Y en espíritu y también muy importante recordar esa fecha en la que pues fuimos bautizados. Muchas personas no recordamos esa fecha y es muy importante mantenerla, tenerla ahí muy presente porque pues también es el nacer en Cristo. Entonces, muy importante también esa reflexión que nos deja el día de hoy nuestro arzobispo Gabriel Ángel Villababas que nos estuvo ahí también el día de ayer acompañando en esa sagrada eucaristía aquí desde pues las instalaciones de la curia arzobispal, desde la capilla de la curia. Y también por ahí nos está haciendo la invitación para el próximo domingo también a la misma hora, 8 de la mañana para también disfrutar de esa próxima eucaristía. Estuvo acompañando en el segundo domingo de Pascua y la invitación es que ustedes continúen con toda la programación también de la arquidiócesis de Tunja que a través de los medios de comunicación siguen llevando ese mensaje de evangelización a través de sus diferentes canales a toda la comunidad, llevando también ese mensaje y esa reflexión que es importante durante este tiempo de Pascua luego de la Semana Mayor. Bueno Angie, nosotros aquí en el Magazine Boyacá Despierta continuamos con más secciones y continuamos con nuestras breves noticiosas para saber lo que está ocurriendo en el ámbito local, departamental y nacional, por eso nosotros continuamos con noticias. Continuamos con las breves noticias, pues en el departamento de Boyacá fue capturado en flagrancia el mayor infractor por comparendos al incumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional. Pues las actividades de control también han permitido la captura de varias personas las cuales han sido reincidentes en estas conductas, pues a través de la policía del departamento que viene desarrollando estas actividades para el cumplimiento de la medida del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria, pues logró y permitió identificar y judicializar a cuatro personas que han sido reincidentes en comportamientos contrarios a la convivencia en los municipios de Sogamoso y Duitama, pues al estar incumpliendo la medida de aislamiento preventivo obligatorio. En Duitama se capturaron en flagrancia a tres personas, entre ellos una persona de 27 años de edad, orionda natural de Armenia, Quindío, quien transitaba por vía pública en este municipio infringiendo pues la medida de aislamiento obligatorio decretada por el gobierno, al cual se le han instaurado 13 órdenes de comparendo por esta misma conducta. También pues esta persona pues fue dispuesta y dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de violación de la medida sanitaria y pues también él determinará su situación judicial. También adicionalmente a esta persona pues se fueron capturadas otras tres más en el municipio de... otros dos, perdón, capturados en el municipio de Duitama con siete y cuatro órdenes de captura respectivamente y en Sogamosa, en el perímetro urbano, se capturó a una persona de 20 años de edad que se encontraba pues también infringiendo esta medida y pues fueron dejadas también a disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial y pues la persona reincidente que ya lleva 13 comparendos que se le han instaurado, pues también fue dejada en disposición de la autoridad competente para definir su situación judicial. Y ya recordemos también lo que veníamos hablando desde el inicio, que pues el no pagar y no acatar también la norma, pues el no pagar primero nos deja un antecedente en nuestro pues nuestro perfil y pues las personas que no cancelen los comparendos pues no podrán contratar con el Estado, no podrán postularse para servidores públicos, pues deja su antecedente pues en todas también las bases de datos del gobierno nacional. Y pues las otras personas también tienen, se arriesgan también a tener una medida intramural por el incumplimiento de la norma a nivel departamental, que fue una norma decretada por el gobierno nacional. Bueno, es que más allá del incumplimiento de la norma de que se nos están sacando un comparendo o no, lo más importante es hacer caso a todas estas recomendaciones que nos están haciendo, que no es solo porque nos, digamos, nos quieran controlar, no, no hay que verlo de esa forma, sino porque es un bien para todas las personas. Ha sido hasta el momento en todo Suramérica, el tema de Colombia pues ha sido uno de los ejemplos para los demás países que pues componen este continente y pues es que ha sido Colombia uno de los países que menos casos presenta hasta el momento. Recordemos que Brasil tiene las cifras elevadísimas, ya casi llega a los 40 mil contagios y tiene más de 2 mil 500 muertes, pues Perú también ya tiene 15 mil, más de 15 mil contagios, Chile, Ecuador, Ecuador recordemos la situación en la que se encuentra y pues Colombia es uno de los que presenta menos casos, nos estamos aproximando a los 4 mil casos en este tiempo que ha sido el mismo tiempo que han tenido los demás países y que también han tomado normas, a diferencia de Brasil, han tomado estas normas de hacer el aislamiento, pero pues muchas de las personas en estos países no están acatando estas normas y por eso se presentan los casos que hay en este momento, a diferencia de lo que se presenta aquí en el territorio nacional. Exactamente y pues a nivel nacional esta persona de 27 años que reside en el municipio de Uitama pero es orionda de Armenia Quindío, pues es la persona que a nivel nacional tiene más comparendos por reincidir en el mismo parámetro que es el aislamiento preventivo obligatorio, pues ahí se está ya un llamado a atención y es a la responsabilidad de las personas, de por Dios, o sea no es un chiste, no es un chiste estar en nuestras casitas, no es un chiste pues todo este tema de las medidas que se han tomado y pues es por mi salud, por la salud de absolutamente todas las personas que lo rodean a la persona implicada pues en este tema, pues ser la persona más irresidente en todo un país de una norma tan sencilla que es de quedarnos en nuestras casas, pues realmente es un llamado a atención a la responsabilidad de todos, de todos los ciudadanos en los 123 municipios del departamento y sobre todo en todo el país. Bueno Angie, y recordemos que no es solo que yo no he sentido síntomas, entonces yo no tengo eso porque pues también se han presentado muchos de los casos que en realidad son la mayoría de los casos en los que las personas son asintomáticas, no tienen ninguno de los síntomas, no sienten la presencia del COVID-19 en su cuerpo, pero sí se convierten en esos vectores de transmisión que pues están por ahí andando y van contagiando más personas. Así es, afortunadamente muchos de los casos pues son asintomáticos, muchos de los casos no han sido una, lo que dicen también los expertos, las cepas graves del COVID-19, no hemos tenido esas cepas en nuestro país, entonces pues es una fortuna también de nosotros que muchos sean asintomáticos pero es una gran desventaja al mismo tiempo. Bueno, nosotros continuamos con más noticias, noticias que tienen que ver con el ámbito local y es que la Alcaldía Mayor de Tunja prepara la UNETON por Tunja y los tunjanos es una campaña que se encarga de reunir recursos tanto monetarios como recursos de alimentos para pues atender a todas las personas que lo necesitan en la capital boyacense que son cerca de 20 mil familias las que pues en este momento están necesitando de la ayuda de un mercado que pues es muy importante en este momento que puedan tener en sus casas, entonces por eso la Alcaldía Mayor de Tunja junto con algunos medios de comunicación está planeando o se planea ya la UNETON que será realizada este próximo miércoles de 5 de la tarde a 9 de la noche para que las personas puedan estar atentas de ella y también puedan hacer sus donaciones como le decía en un principio ya puede ser en especie ya aportando algún tipo de mercado ya sea arroz, algún grano o incluso aceite o algunos enlatados para pues estas personas o también lo puede hacer por medio de consignaciones bancarias para pues la Alcaldía encargarse de comprar esos mercados y poder distribuirlos por toda la ciudad pero pues por eso tenemos al Alcalde Alejandro Funeme que nos comenta de qué se trata quiero agradecer a todas las personas que de buen corazón y de manera generosa se han vinculado con la administración municipal, con nuestra gestora social para con sus donaciones poder entregar alimentos a las familias tunjanas que más lo necesitan gracias a ustedes hemos llegado a cerca de 7 mil familias dándole la oportunidad de tener alimento para sus hogares sin embargo nos faltan muchas más familias por alcanzar tenemos cerca de 20 mil personas esperando una ayuda y por eso llegó el momento de buscar un refuerzo de buscar muchos refuerzos, de llamar a todos los boyacenses de buen corazón el próximo miércoles 22 de abril de 5 de la tarde a 9 de la noche haremos una jornada de donación que llamaremos la UNETON por Tunja y por las familias tunjanas donde desde ya convocamos deportistas, artistas, humoristas, empresarios, personas naturales que quieran vincularse de manera generosa y solidaria para que con sus donaciones abracemos a todas esas familias que hoy no tienen la posibilidad de alimentarse y lleguemos con soluciones ¿qué necesitamos? necesitamos donaciones en dinero, en especie a través de mercados para poder llegar con ayudas alimentarias y para dotar nuestra institución hospitalaria el hospital local de Tunja donde necesitamos elementos e insumos médicos para poder tener unidades de cuidado intensivo y garantizar la atención y prestación de servicios de salud para nuestra gente no solo de Tunja, sino de todo el departamento siendo esta la capital por eso quiero pedirles que de manera generosa a todos los boyacenses, los que nos encontramos aquí en el departamento los que están en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo que nos ayuden con esta importante campaña este es el momento de ponernos la mano en el corazón de entender que entre todos está la oportunidad de salir adelante y la solidaridad nos permitirá salvar vidas así como mantenernos en las casas los boyacenses somos una raza pujante de gente berraca de gente que siempre sale adelante y este 22 de abril a través de esta actividad vamos a dar la más grande muestra de solidaridad vamos a mostrar que unidos podemos superar cualquier adversidad pero que sobre todo unidos le podemos dar la mano a quienes más lo necesitan Tunja, la capital bueno ahí estaba el alcalde Alejandro Funeme, alcalde de la capital boyacense quien nos comentaba pues de qué se trata esta UNETON pues lo que busca esta UNETON que es pues poderle brindar un mercado alimenticio a las personas, a cerca de 20 mil personas que lo están solicitando en estos momentos en la capital boyacense pero también hay buenas noticias sobre esta UNETON y es que ya muchas personas comienzan a unirse si bien es cierto que el alcalde Alejandro Funeme pues hizo la invitación para que se unieran tanto deportistas, artistas y muchas más personas pues ya hay personas que sí se han comenzado a unir y en este caso tenemos una persona que se ha unido a esta UNETON de Tunja y por los tunjanos que pues es muy querido por todos los boyacenses y no solo por los boyacenses sino también por todos los colombianos y que ha dejado el nombre de Boyaca muy en alto por eso los invito a conocer a Nairo Quintana quien ya se une a esta UNETON Hola amigos, el día de hoy vengo aquí a presentarles la camiseta mi camiseta del Giro d'Italia con la Pirané en 2014 en Giro d'Italia que será donada para la UNETON esta iniciativa que tomó el alcalde de Tunja Alejandro Funeme y su señora esposa la primera dama para recaudar recursos y comprar mercados para las familias que lo necesitan el día de hoy de esta misma manera también nos unimos junto con Fundación Telefónica que ellos donarán unos mercados en nuestro departamento de Boyacá gracias al dinero que habíamos recaudado con el programa de Verdaderos Capos así que los invito a todos ustedes a esta UNETON donde se pueden ganar esta camiseta original del Giro d'Italia un abrazo para todos y muchas gracias bueno pues ahí estaba el mensaje de Nairo Quintana quien ya se une a esta UNETON por Tunja y los Tunjanos y que pues también estará ahí muy presente acompañándonos este 15, este 22 de abril a partir de las 5 de la tarde a las 9 de la noche bueno usted también lo podrá disfrutar a través de la señal de Tele Santiago pues el canal Tele Santiago llega y lleva la señal oficial de la UNETON a nivel también de parte y nación al nivel municipal para que ustedes se hagan participar recuerden que pues estas ayudas de lo que se busca es que la gente contribuya la gente también nos colabore y bueno colabore a la alcaldía mayor de Tunja con el aporte de alimentos no perecederos para contribuir a la entrega de esos mercados que pues la semana anterior nosotros como canal Tele Santiago estuvimos acompañando la entrega de algunos de los mercados y pues pudimos evidenciar que realmente si se está entregando a cada una de las personas que se pues que llamó que estuvo también dejando sus datos y que son personas que de acuerdo también a su UCISBEN que de acuerdo a sus condiciones pues reciben un mercado son más de 20 mil familias y por eso se realiza la UNETON también teniendo muy presente que el alcalde Alejandro Funeme ya ha hecho diferentes digamos estrategias web para que se reúnan más recursos para la entrega de mercados a nivel municipal Bueno Angie nosotros continuamos y continuamos con datos que tienen que ver sobre el COVID-19 según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia pues hasta el momento en el mundo van 2 millones 281 mil 714 casos confirmados de los cuales 615 mil 676 personas se han recuperado de este virus y 164 mil 939 se han fallecido en 210 países que contienen el virus en Colombia, las cifras en Colombia pues en Colombia tenemos 3 mil 792 casos confirmados hasta el momento de los cuales hay 711 personas recuperadas 179 personas han fallecido y pues se presentan con 31 departamentos del país Si señores para el departamento de Boyacá han sido un total para esta mañana 953 casos notificados de los cuales pues 32 han sido positivos 12 en el municipio de Toguí, 7 en el municipio de Tunja, Santana 4, Socha 3, Tensa 2, Oicata 1, Garagua 1, Santa Sofía 1, Sogamoso 1 de estos 32 casos positivos al día de ayer teníamos 16 recuperados al día de hoy a las 6 de la mañana ya se notifica que son 18 los recuperados en el departamento de Boyacá casos negativos ya con el resultado del Instituto Nacional de Salud 837 casos notificados como negativos y probables 84 que continúan en estudio o son casos que pues no han recibido pues su resultado pero pueden ser positivos y por total de casos notificados en hombre 49.74% y en mujer 50.26% no se encuentra ninguno de los casos positivos en UCI por lo tanto también pues es una recomendación cada una de estas personas se encuentran aisladas en sus casas Bueno también siguen más noticias positivas para el departamento para la capital boyacense y es que pues a través del noticiero Tele Santiago Noticias nosotros pudimos ser testigos de la instalación de tres cabinas de desinfección en la Plaza de Mercado del Sur la principal sección de abastos de mercado en la capital boyacense por eso vamos a conocer la noticia de Tele Santiago Noticias Los comerciantes de la Plaza de Mercado del Sur junto con la Alcaldía Mayor de Tunja instalaron cabinas de desinfección en las entradas de la plaza para que los ciudadanos puedan tener este proceso de desinfección al ingresar al lugar Muy contentos de poder haber organizado finalmente esta estrategia en colaboración y unión con todos los comerciantes de la Plaza de Mercado, la concesión y por supuesto la Alcaldía de Tunja Son tres cabinas de desinfección que ya están al servicio de los ciudadanos que acuden a realizar compras de víveres en esta central de abastos que es la más grande de la ciudad ¿Qué se hizo? Esto, la adquisición de estas cabinas se hizo con el favor de la administración de la Plaza del Sur en acompañamiento con la Alcaldía, con la Secretaría de Desarrollo y con toda la colaboración de nuestros compañeros comerciantes que esta vez se colocaron la mano en el corazón para colaborar y la idea cuál es, motivar más a la gente para que vengan acá estamos organizados para que todos utilicemos nuestros medios de protección nuestros guantes, nuestros tapabocas muchos utilizan su gorro y las cabinas producen el servicio de desinfección Cada una de estas cabinas tiene la capacidad de desinfectar a una persona en 6 segundos y aproximadamente 15 personas por minuto Esto opera con un líquido de alta desinfección a base de peróxido de hidrógeno Básicamente es una estructura muy ligera compuesta por 11 aspersores como se pueden ver ahí que van desde el suelo hasta la parte más alta de la cabina lo cual garantiza que la desinfección se haga de pies a cabeza Las cabinas son instaladas con el fin de combatir la expansión del coronavirus COVID-19 ya que esta central de abastos es la más concurrida por los habitantes de la ciudad que desean hacer compras de alimentos Bueno, tener también la recomendación y la precaución a cada una de las personas que vayan a la Plaza de Mercado del Sur que hay una forma de utilizar estas cabinas para una real desinfección no es pasar corriendo por entre la cabina sino es esperar un momentito que la desinfección realmente se haga en nuestro cuerpo y así poder pasar a la Plaza de Mercado sin ningún tipo de contaminación Eso es verdad Angie, pues la correcta desinfección se debería dar en 6 segundos Exactamente, no es pasar corriendo No es pasar corriendo, es también hacer caso a las recomendaciones que están haciendo las personas encargadas de cada una de estas cabinas allí en la Plaza de Mercado y no mirarlos con mala cara porque sí pudimos observar eso personas que no hacían caso también a los llamados pues de no, espere un momentico ahí Bueno, ¿cómo es el correcto funcionamiento? El correcto uso de estas máquinas, ¿no? La persona que va a ingresar debe entrar hasta el centro de la cabina dar un giro para pues que los aspersores que hay alrededor de esa cabina le puedan hacer pues la desinfección completa esperar un momentico ahí y la señal que le da la persona encargada que va a estar ahí pendiente de que todo esté funcionando muy bien de que puede seguir No es como que corro muy rápido, como que me voy a lo rapidito No, no funciona así, entonces en realidad hay que tener en cuenta eso Bueno, en realidad el secretario decía que es muy importante tener 6 segundos dentro de la cabina para que haga una correcta desinfección y pues aproximadamente son 15 personas las que pueden cruzar por minuto Esta ha sido una iniciativa que han tenido tanto los comerciantes de la Plaza de Mercado junto con la Alcaldía Mayor de Tunja para pues lograr que no se vean afectados con que se habían presentado muchas aglomeraciones en el lugar y pues muchas de las personas estaban diciendo no asistimos porque de pronto no es seguro el lugar entonces instalan estas cabinas para que la gente pueda acceder también a comprar estos mercados También los mismos comerciantes nos decían que eso de que el mercado está costoso en este momento es falso, no está costoso el mercado pero también pedían ayuda a la administración municipal para que pues los comerciantes que estén vendiendo ahí sean comerciantes de Tunja porque se están dejando entrar comerciantes de Duitama que no se explica el motivo de cómo entran estos comerciantes de Duitama a vender los productos ahí y no pues no está permitiendo que los de Tunja vendan los productos que en realidad tendrían que verse beneficiados ya que pues ellos también manifiestan que si van a ir a Duitama no los dejan entrar entonces también que se tengan las mismas medidas para Tunja y para que se beneficien ambos lugares Bueno, son diferentes problemáticas que surgen en la Plaza de Mercado del Sur una de ellas pues es el uso correcto de esas cabinas de desinfección que pues aunque se tienen pues no van a ser de mayor ayuda si no las utilizamos con las medidas que la autoridad sanitaria nos indica entonces hacer caso también de esa recomendación de durar 6 segundos al interior de la cabina dar la vuelta cuando estemos allá adentro y sobre todo hacerlo con tranquilidad no es de afanes, no es de prisa, no es pasar corriendo en la cabina pero sí tener esa precaución de utilizarla como debe ser para que de los resultados que se necesitan es como un medicamento, es tomarnos también ese medicamento esencial para que nosotros pues podamos tener un correcto uso de esta y de esa infección y para aquellas personas también hacemos una aclaración aquellas personas que están interesadas en dar sus aportes es decir, donar alimentos no perecederos o donar para la UNETON en la capital al boya censo ustedes se pueden comunicar a los números 315-349-3530 o al teléfono 740-5770 al otro número de teléfono 743-4260 aquellas personas que estén interesadas en donar alimentos no perecederos en donar un mercado pues se pueden comunicar a estas líneas o las personas que deseen dejar su donación económica lo pueden hacer a la cuenta corriente de gestión del riesgo 1760-6999-6112 muy fácil para que ustedes tengan también esa información y puedan también ayudar a un tunjano que lo necesite a un boya censo o a una persona que lo esté necesitando en estos momentos bueno Angie, nosotros en este momento necesitamos un correcto lavado de nuestras manos por eso nos vamos a unos pequeños mensajes de interés y ya regresamos con más del magazine Boyacá Despierta es hora del correcto lavado de manos en Tele Santiago el COVID-19 lo combatimos todos mucha atención tan solo 3030 votos le hicieron falta al médico Alejandro Fúñeme para quedar como alcalde de la ciudad todos hemos pasado por momentos difíciles así todo sea adverso y el rival sea el más duro de vencer este partido lo tenemos que ganar debemos hacer sacrificios pero esta lucha tiene recompensas nunca estamos solos y siempre hay una mano amiga que así sea en la distancia está ahí para los momentos difíciles hermosa, sublime e imponente verla así es el medicamento amargo pero necesario para curarnos de esta enfermedad quedémonos en casa, en familia también es tiempo para ello no salgamos por favor cuidemos de ellos de una vez por todas sigamos las reglas es la única forma aguantemos esta prueba que ya tendremos tiempo para celebrarla sin olvidar que todos los días así sea en la distancia hay que dar gracias ellos se la están jugando por todos nosotros por nuestras venas corre historia ya todos lo saben estamos en la obligación de seguir escribiendo ánimo que de esta salimos todos unidos como debe ser lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus este virus puede habitar en cualquier parte en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente tubos, manijas, grifos, teléfonos teclados, dinero, puertas, manos bocas, mesas, lapiceros botones, cisternas una micro gota de saliva lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo por eso lávate bien las manos y evita el contagio ministerio de salud y protección social gobierno de colombia ahora los colombianos podrán tener información confiable y oportuna sobre el coronavirus con la aplicación nacional móvil coronav colombia al descargarla debes registrarte con tus datos personales y los de tu familia para protegerlos y conocer todo acerca de la pandemia también encontrarás noticias consejos de salud información importante de prevención teléfonos útiles farmacias entre otros además podrás registrar tus síntomas para verificar tu salud desde casa fácil y seguro la descarga y el consumo de datos de la app son gratuitos y está disponible para iOS una aplicación que todos debemos tener porque prevenir es tarea de todos quédate en casa gobierno de colombia ¿cómo evitar el coronavirus? evita saludar de mano o beso lávate las manos con agua y jabón al estornudar o toser cubre nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable en Tele Santiago el COVID-19 lo combatimos todos 7 de la mañana y nosotros continuamos más alegres y más positivos que nunca aquí en el magazine Boyacá despierta Angie bueno continuamos ya tuvimos una sección de noticias muy interesante que podemos estar observando aquí en nuestro magazine si señores que ustedes también lo pueden seguir a través de Tele Santiago noticias a las 8 y 30 de la noche para que ustedes tengan también ahí toda la ampliación de la información y puedan participar de las diferentes campañas que se realizan también desde la Alcaldía Mayor de Tunja o también desde diferentes sectores que convocan a la comunidad a ser solidarios en estos momentos para pues entre todos vivir en comunidad entre todos también aportar un granito de arena y sobre todo ser partícipes de esa ayuda hacia el prójimo bueno y que como lo dijimos antes son 20 mil familias aproximadamente las que pues se necesitan beneficiar en este momento con uno de estos mercados que pues están haciendo muy cuidadosamente su cuarentena en la casa entonces también es muy importante poderles colaborar en este momento ya que no están generando ingresos así es y pues también un llamado a la ciudadanía hay personas que han sido ejemplo de esa honestidad también que se necesitan en estos momentos de que si recibieron un mercado pero pues efectivamente no es así como lo necesitan o sea no lo necesitan de urgencia que ustedes tienen sus recursos para la adquisición de alimentos pero saben de una persona ya sea de tercera edad ya saben de una persona que esté al tanto de un hogar pero no cuente con los recursos para llevar un plato de comida a su mesa pues ustedes también ser honestos y si es el llegado caso decir no lo necesito déselo a esa persona que realmente sí lo necesita bueno este fin de semana fue ejemplo una señora en Medellín sí señores a eso mismo me estoy refiriendo un ejemplo de honestidad sobre todo de saber de que bueno si yo puedo pasar por necesidades puedo tener también mis necesidades pero hay otra persona que está en una extrema necesidad y que ya es una cosa también que puede ser que no reciba ninguna ayuda entonces pues ser honestos en estos momentos nos hace mejor personas sí bueno estrellita para la señora que pues en este caso le iban a entregar un mercado un subsidio y ella dijo no yo en este momento tengo por favor déselo a mis vecinos que ellos sí están necesitando también un ejemplo son esas personas que en Bogotá estuvieron atendiendo a una persona de la tercera edad que pues tiene muchos problemas de movilidad debido a las enfermedades que tiene y ellos se encargan de alimentarlo y pues también vestirlo y estar cuidando de él había una campaña muy bonita a través de redes sociales de los jóvenes que decían bueno si ustedes saben y si ustedes tienen un familiar de la tercera edad aquí en la capital boyacense que esté solito que necesite esa ayuda se comuniquen con aquellas personas que lo han estado publicando también a través de redes sociales obviamente ustedes verifican su identidad y decía ellos mismos ustedes me avisan y si necesitamos llevarle algo a esas personas pues se acompañan por ciertos sectores y contribuyen a llevar esa ayuda a los abuelitos de tercera edad que pues están solitos en muchos de los casos o que tienen digamos esa dificultad de desplazarse bueno si Angie es muy importante también tener en cuenta en estos momentos la convivencia que podemos tener durante esta cuarentena causada por la pandemia del COVID-19 entonces ¿cómo está la convivencia en su casa Angie? en mi casa bien normal pues son más peleas entre los perros y los gatos realmente no hay inconveniente porque pues si hay dos perros un pincher un pujo y una gata adoptada entonces pues más los inconvenientes con ellos entre ellos mismos por eso también es muy importante tener en cuenta que en estos momentos la convivencia en pareja es muy importante y se debe evitar todo tipo de conflictos que se puedan presentar debido pues a los estreses que trae estreses y ansiedad que trae esta cuarentena en estos momentos entonces es muy importante también saber llevar estos momentos y no dejarlos simplemente como que se presenten estos inconvenientes en nuestra casa sino también ser muy responsables y también aprovechar estos momentos para pues conocerse un poco mejor el ministerio de salud pues nos trae unos tips unas recomendaciones para que en estos momentos de cuarentena que estamos en nuestras casitas pues no tengamos inconvenientes y la convivencia en familia en pareja también sea de la mejor forma no hay reto mayor para una pareja joven mayor nueva con tiempo que volver a encontrar lo primero lo primero y quizás es algo que seguramente lo han oído en diferentes lugares es eviten las escaladas de los conflictos no es el momento de encontrar soluciones a los problemas anteriores no es el momento de volver a intentar resolver el problema que desde hace un mes un año diez años no se ha resuelto porque esto generalmente aumenta la intensidad del conflicto y va a tener dificultades pero obviamente y además es un momento donde la vida de pareja puede tener descubrir muchas cosas absorber algunas dudas que se tenían compartir experiencias previas pero también tener la claridad sobre los espacios de cada uno así como están juntos como están acompañándose también es importante tener cada uno sus espacios propios sus espacios de sus silencios y sus pausas reflexivas y sus reflexiones profundas que le van a permitir encontrarse más con su vida bueno pues ahí estaban unas recomendaciones de cómo llevar en estos momentos esa convivencia en pareja debido pues a lo que se pueda presentar con este tema de la cuarentena a causa del COVID-19 y señores para aquellas personas que en estos momentos están pues pasando su cuarentena con su pareja que están allí conviviendo en la misma casita pues muchas veces nos genera digamos inconvenientes el estar compartiendo tanto tiempo con la misma persona entonces pues aquellas personas pues resolver de la mejor forma esos problemas y como mencionaba también los expertos no traer problemas del pasado en estos tiempos que estamos en casita y tenemos pues menos posibilidad de estar solitos cada uno de nosotros teniendo pues más espacio entonces pues no traer esos problemas del pasado al momento y así mismo pues se mantiene un poquito mejor esa convivencia en familia y lo mismo en nuestras casitas con nuestros papás con nuestros hijos no traer los problemas de antes de la pandemia de antes de años anteriores a estos momentos que no es el momento de resolver cada uno de estos inconvenientes Bueno y se está hablando aquí de la convivencia en pareja de aquellas parejas que están viviendo que están compartiendo ese momento directamente en un solo lugar en este momento en esta cuarentena pero también es muy importante hacer recomendaciones para las parejas que pues en estos momentos no se han podido ver que también ven como una dificultad que comienzan a ver esa ansiedad de poder ver a la otra persona y no lo pueden hacer debido a las normas que hay en este momento también es muy importante hacer recomendaciones de pues conocerse un poco más de tener en cuenta todas las recomendaciones que hay y ver el tema en el que estamos en este momento como se puede tratar como debemos también nosotros tener esa colaboración adecuada para pues poder llevar nuestra relación hacia adelante y no solo dejarnos llevar por el tema de que no puedo ver en este momento de pronto a mi pareja entonces eso me está generando problemas o conflictos con ella entonces es muy importante también entender la situación y no solo verlo por el lado negativo ya nos posibilitan ver a la otra persona en diferentes lugares Skype, Zoom videollamadas de cualquier tipo el mismo Whatsapp Instagram ya también habilitó esa llamada de los diferentes usuarios para que pues estén también en conexión hay artistas que se comunican con sus fans pero ustedes también se pueden comunicar con esas personas que se encuentran con sus parejas con sus familiares que se encuentran en el exterior o se encuentran en otros departamentos en otros municipios y acatan esa medida hay muchos que ya mencionan también el tema de que se sienten solos de que pues el estrés y la ansiedad pues sí carcome un poquito también la salud mental de las personas pero entonces acompañarlos siempre estar ahí muy pendientes de esas personas y sobre todo hacerles saber que en cualquier momento pueden comunicarse bueno es que el estrés y la ansiedad en este momento es uno de los factores que más está generando conflictos en los hogares que es muy importante tener en cuenta que si hay estrategias que podemos hacer en nuestra casa para evitar que ese estrés o esa ansiedad nos gane y nos lleve a generar conflictos en nuestra casa y no solo como pareja sino también ya conformando una familia como tal y teniendo en cuenta a nuestros menores en los hogares entonces muy importante también ese aspecto y señores por eso el ICBF ha lanzado algunas campañas también para que los menores de edad y los padres de familia los familiares se aprendan tres números muy fácil 1-4-1 esto porque es una campaña también muy especial para que en estos momentos los derechos de los menores no se vean vulnerados es decir si se han presentado casos de que la violencia intrafamiliar pues lastimosamente se ha ido incrementando por todo el tema de que se encuentran en el mismo lugar de que pues hay personas que no manejan de la mejor o no manejan muy bien el tema de tantas noticias de tanta información entonces pues se van generando temas de estrés se van generando problemas de convivencia entre los hogares pero pues también ICBF garantiza esa protección a los menores sean personas sean menores que han utilizado los servicios de hogares del ICBF que han estado en los diferentes centros del ICBF o personas o menores de edad que jamás han utilizado los servicios de ICBF pero los tienen habilitados para su uso en cualquier momento por eso conozcamos también la campaña 1-4-1 tres números que debes saber Hola seguramente han escuchado que en estos días lo mejor es no salir y si es lo mejor si queremos protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia del coronavirus sin embargo sabemos que en ciertos contextos ocurren cosas que ponen en riesgo nuestro bienestar el ICBF trabaja para que ustedes niños niñas y adolescentes tengan protegido sus derechos donde quiera que estén por eso queremos que sepan que nuestros equipos en todo el país están disponibles para protegerlos ante cualquier situación de amenaza o vulneración de derechos los golpes los empujones las palabras que te hagan sentir triste que te dejen sin comida o encerrado o que toquen tus partes íntimas son formas que demuestran que pueden estar vulnerando o amenazando tus derechos si algo de esto te pasa a ti no estás sola ni solo en el ICBF estamos listos para acompañarte creerte y escucharte por eso puedes comunicarte con nosotros a la línea 141 no importa el día y no importa la hora o también puedes contactarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla comparte esta información con tus amigas y amigos y no olvides que todos los niños niñas y adolescentes merecen crecer rodeados de amor y dignidad en el ICBF la protección no se detiene si señores la protección no se detiene a los menores de edad entonces para que ustedes también se acuerden de esas líneas nacionales gratuitas para que ustedes puedan comunicarse en cualquier momento si ustedes conocen de un caso de vulneración de los derechos de los menores de edad o si digamos un menor de edad en estos momentos no se está viendo pero sus derechos han sido vulnerados pues se comunique a la línea gratuita 141 del ICBF para reportar estos casos pues se hace también el tratamiento de la situación se analiza se llevan a cabo pues el tema también de conocer cuáles han sido el contexto de la situación y ahí se brindan también soluciones para los derechos de los menores de edad y por eso también pues el ICBF ha lanzado diferentes campañas entre esas hagamos de nuestra casa un lugar más seguro estas son algunas recomendaciones para los adultos que se encuentran al cuidado de los menores de edad no interesa si son sus papitos si son los tíos si son los abuelos si son algún familiar cercano pues la recomendación es si le pego es por su bien no señores esa recomendación no es bueno ese eslogan no es una buena recomendación para los menores de edad es un tema que siempre se ha tratado un dicho que pues a nivel siempre se ha escuchado si se le pega es por su bien ajá si se no que si me pega es porque me ama que no sé qué no señores son cosas que no deberían suceder que pues se presentan de una u otra forma pero que no son justificables así como no es justificable decir que si le pego a un niño es por su bien entonces no hay que verlo por ese lado entonces pues ahí el tip para que ustedes lo tengan muy en cuenta es buscar siempre pues el diálogo y la negociación con el menor de edad bueno otro de los de los tips muy importantes es tener en cuenta que la opinión de nuestros niños también es tan importante como la de cualquier otra persona del núcleo familiar pues tenemos que permitir que nuestros niños y niñas y adolescentes participen en la construcción de las normas de nuestro hogar para que la convivencia en casa sea más armoniosa muy importante tener en cuenta que los niños también pueden hacer aportes de cómo debemos comportarnos en la casa y más en estos tiempos de cuarentena como reunirnos todos en familia y decir bueno vamos a tener unas normas en este momento para la casa que van tienen que ver con bueno cómo vamos a colaborar dentro de la misma casa qué cosas vamos a realizar cómo las vamos a realizar y tener en cuenta la opinión de cada una de las personas del núcleo familiar los niños también pueden aportar y lo peor es que bueno lo mejor por así decirlo los niños son los que han sido los ejemplos en este tiempo de cuarentena han cumplido pues esa norma son de los que dicen papito no salga no salga que es por su salud por mi salud por la salud de mamita no salga de la casa entonces pues esos niños han sido el ejemplo para pues todos nosotros en nuestros hogares han sido estos ejemplos de que saben dicen bueno yo no quiero visitar a la abuela porque no le quiero enfermar no le quiero causar ningún malestar entonces yo me quedo en mi casa no voy y la visito después la visito más bien vengan y la llamamos por el celular y así pues nos comunicamos con ella otro tip para que ustedes también lo tengan muy en cuenta jamás a los niños se les debe decir usted no sirve para nada a veces pues los niños o niñas y adolescentes no siguen las instrucciones porque no las entienden o no saben cómo llevarlas a cabo la sugerencia también para poder resolver ese tipo de inconvenientes es darles instrucciones claras y precisas orientarlos con amor no con malas palabras no con malas expresiones y tampoco nunca utilizar estas expresiones que disminuyen o que afectarían de alguna u otra forma también el autistema de los menores jamás decirles eso ustedes no sirven para nada eso es una palabra y eso es una frase que jamás se le debe decir a los menores de edad bueno Angie y que tú lo estabas diciendo los niños han sido el ejemplo en esta cuarentena tuvimos ya por aquí en el mismo canal Tele Santiago el ejemplo de Matías un pequeño que pues nos enviaba un mensaje de cómo lavarnos las manos de tener mucho cuidado a la hora de salir también este fin de semana conocimos a un pequeño que se encargaba de recitar Ring Ring Renacuajo pero haciendo como esa recomendación o esa anécdota de una persona que no hizo caso a la cuarentena y pues bueno ahí se vio gravemente perjudicada también muy importante tener en cuenta esta línea la 141 la 141 pues que es la línea donde se pueden comunicar todos estos casos de vulneración de derechos también lo podemos hacer a través de la página web www.icbf.gov.cov slash servicios ahí puede conseguir tanto la línea como un chat con el ICBF puede hacer una videollamada una llamada incluso en línea o también comunicarse a través de whatsapp por una aplicación que le permiten por medio de esta página si señores la línea 141 habilitada a nivel nacional para todas las personas que deseen comunicarse o también a través de la página del ICBF ustedes se pueden contactar directamente con cada una de las seccionales recordar que la seccional Boyacá está dispuesta para atender a cada uno de los menores de edad en el departamento y a nivel nacional pues son aproximadamente 170 144 unidades móviles más o menos de las cuales están recorriendo pues el país para poder brindar esa atención los centros pues de atención del ICBF fueron cerrados por precaución pero aún así siguen muy al tanto de también tener y brindar ese apoyo a los menores de edad 141 si tú conoces de algún tema de vulneración de derechos de los menores o si 141 si tú eres un menor al cual se te han vulnerado tus derechos bueno muy importante tener en cuenta ese número tener esa recomendación y saberlo sobre todo también si queremos comunicarnos con la seccional de cada uno de nuestros departamentos pero no la conocemos podemos ingresar a www.icbf.gov.co slash por puntos perdón raya cruzadita atención y ahí pues podemos descubrir qué puntos se encuentran disponibles para nuestro departamento o para nuestra ciudad es muy fácil para brindar esa protección a los menores de edad recordar en casita lo que venimos hablando hace unos días nuestra familia nuestros hermanos nuestros papás nuestros tíos nuestros hijos no son los culpables sino deben ser como dicen por ahí los paganos de esta situación entonces siempre tener esa paciencia también para estar con nuestra familia que la convivencia no se convierta en un tema complicado en estos momentos hay muchos temas que preocupan por así decirlo a los adultos que los menores no los tienen muy presentes que es el tema de los servicios públicos que es el tema de cómo se va a mantener el arriendo de cómo se va a pagar los impuestos de cómo se va a tener más mercado esos son temas que los menores de edad muchas veces si son más pequeños si tienen entre cuatro o ocho años pues no no entienden a mayor cabalidad pero no es que ellos lo quieran hacer generando pues problemas de convivencia en el hogar son sencillamente que no están en el momento de la vida para entender esos pequeños percances y también es recomendable que en estos momentos ustedes como papitos o como familia cuidadora de los menores de edad les hagan entender a los menores una cosa en estos momentos de cuarentena estamos por una situación una situación de salud a nivel mundial no es que se hayan comportado mal no es un castigo que se les quiera aplicar es una situación que a todos nos toca tenerla muy presente que tanto a ese niño que está en casita como al niño de la otra casa del otro apartamento el vecino también está cumpliendo esa medida y hacerlo saber de la forma más creativa posible para que el niño pues no se sienta afectado y no sienta también ese estrés de estar en una cuarentena bueno y tener en cuenta el diálogo porque en estos momentos estamos hablando de que los niños están en la casa pero yo que hago en la casa con este niño no me lo aguanto ya tiene que mucha energía acumulada entonces no sabe qué hacer hace males que no me lo aguanto en la casa no exacto son muchos de los casos que se están presentando en algunas casas colombianas en este momento a causa de la cuarentena y ya se viene un tema más más importante y es que bueno comienzan las clases virtuales un tema muy importante que pues genera también como estrés dentro de la familia porque pues no se sabe cómo se va a tratar que si yo tengo dos hijos y a mis dos hijos les dejaron un trabajo virtual que tienen que conectarse a la misma hora pero yo solo tengo un computador cómo voy a hacer para pues trabajar todo este tema entonces es muy importante también hablar en la casa no verlo como un problema sino buscar las soluciones adecuadas que debemos tener en este momento en nuestros hogares y teniendo en cuenta también la participación de nuestros menores de los más pequeñitos de la casa eso es muy cierto los rectores de las instituciones han tratado de buscar las soluciones para llevar la escuela a los niños que no cuentan con un computador que no cuentan con internet y es ahí donde también recalcan la importancia de esas radios comunitarias de esos televisores comunitarios como lo había hecho pues Radio Ciudad Tensa que pues ayudaba a la educación de los campesinos en el por el sector del Valle de Tensa pues para y después expandió obviamente por diferentes sectores pero pues esa también es una forma de educarnos a través de los medios como de la radio a través de la televisión como es los diferentes canales comunitarios para poder llevar a las zonas rurales pues la educación y que los procesos de formación continúen en Cómbita tenemos ese ejemplo de dos niños también que tienen ese dilema no cuentan con un computador con internet pero en casita siguen reforzando las matemáticas siguen reforzando la lectura siguen reforzando inglés siguen reforzando cada una de estas estrategias mientras que se les hace llegar a las diferentes cartillas didácticas o los diferentes planes de estudio a través de diferentes formas para llegar a las zonas más alejadas en el campo en el campo boyacense donde no se cuenta con internet o tampoco con algún medio de estos para poder tener clases virtuales bueno Angie le tengo un invitado especial es el invitado que ha venido dejándonos esas capsulitas chiquiticas de historias de relatos de mejor dicho momentos de reflexión así es por eso gracias a la red tal nosotros en este momento los invitamos a ver las aventuras del fantasmita las aventuras del fantasmita y Sí, sí, sí. Es hora del correcto lavado de manos. En Telesantiago, el COVID-19 lo combatimos todos. De buena voluntad que preganos por este momento. Tú tienes que unirte. Cualquier sí a la tradición religiosa a la cual le aparten. Los protocolos de limpieza y desinfección a llevar a cabo son los siguientes. Limpieza diaria. Este procedimiento debe realizarse al terminar la jornada de trabajo en la noche. Asimismo, se realizará una limpieza al término de cada recorrido de áreas y superficies de mayor contacto, como puertas de acceso, pasamanos, sillas y pisos. La limpieza y desinfección será supervisada por personal a cargo de la misma manera que se cumpla con todos los estándares de seguridad. Se debe utilizar el equipo de protección personal, gafas de seguridad, guantes, peto o delantal, tapabocas y botas. Se deben retirar tapetes, alfombras, elementos porosos, absorbentes y demás elementos que dificulten el correcto proceso de limpieza y desinfección. Lave con agua y detergente, techos, paredes, pisos, procurando retirar todo el material orgánico visible. Tener en cuenta no dejar charcos o sitios mojados que favorezcan el crecimiento bacterial. Tunja, la capital que nos une. Tener TDT es tan fácil que se puede conseguir hasta en un supermercado. Te voy a mostrar cómo se instala. Es facilísimo. Solo conectas la antena, configuras y listo. Además, funciona en cualquier televisor. Así de fácil es disfrutar de los mejores programas en alta definición. Es que TDT saca lo mejor de mi televisor y sin pagar. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Ya cuentas con Aprender Digital, contenidos para todos. Ingresa de manera gratuita y sin registro a www.colombiaaprende.edu.co. Allí encontrarás más de 80 mil contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento para continuar el proceso de aprendizaje en casa. Y a ese trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. Estamos comprometidos con tu aprendizaje, porque junto con los maestros, directivos y las familias, haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia, la educación es de todos. Te queremos a salvo en casa, pero si tienes que salir, usa tapabocas. Por ti, por mí y por todos los colombianos. Gobierno de Colombia. Ocho y cuatro de la mañana y nosotros continuamos más alegres y más positivos que nunca aquí en el magazine Boyaca Despierta y continuamos con más secciones, más temas y más invitados especiales. Invitados que usted va a poder disfrutar en este momento. Sí, señores, invitados especiales, artistas también colombianos, para que ustedes los tengan ahí muy presentes, la banda Sinaloense MV, una banda también muy importante en diferentes ritmos. No solamente en Boyacá, en Colombia tenemos música que es vallenato, no solamente tenemos música como lo es bachata, como lo es, como ya en Boyacá, Carrampeta, que es Carranga con Champeta, tenemos diferentes músicas y en este momento también recibimos a Néstor y Víctor Saizar de la banda Sinaloense MV. Chicos, muy buenos días, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Que ya veíamos que se estaban tomando un cafecito. Muy buenos días a los amigos de Tele Santiago en Tunja, yo soy Víctor Saizar, vocalista de su banda Sinaloense, la MV. Bueno, Angie, yo te comento algo, este ritmo nosotros lo escuchamos e inmediatamente nos podemos identificar o podemos identificar a un país, al país manito, podemos identificar a México, es un ritmo que llega de México, pero la banda Sinaloense MV, pues tengo que decir que es la primera banda, la banda que se ha conformado en Sudamérica y pues es una banda colombiana que en este momento nos acompaña aquí en el magazine. Señores, Víctor Néstor, cuéntenos, ¿cómo nace la banda Sinaloense MV en el 2015? ¿Cómo surge a través de esa fusión de ritmos también mexicanos? ¿Cómo es ese nacimiento y cómo se plantea? Bueno, yo siempre contesto esta pregunta, hoy vamos a hacerle al revés, que mi hermanito Víctor les comente cómo y dice, fantástico. Bueno, la banda Sinaloense, muy buenos días, querida Angie Zambrano. Esta Sinaloense MV arranca en el 2015 un proyecto para hacer un video nuevo. que, como una, productor musical, en esta ciudad, vuelve, aquel, que la de los grupos vandamos, Estados Unidos, el mundo, es una sociedad, se empacia a partir de China, en esa aplicación en la Colombia en este campo en este campo en este campo es un gran cultural en este campo en el campo todos los bandas más famosos y nosotros en el campo en Colombia en este momento en el campo en el campo en Colombia que era la banda la fusión el señor Gabriel y allá el caballero el arpichero un saludo para quien nos está viendo en este momento y decido mi hermano mi sobrino y mi persona arrancar con banda TV o sea el proyecto claro bueno es una historia también y bueno una forma también de iniciar esta banda aquí en el país bueno conocemos también que es una de las más grandes está conformada por 20 artistas en tarima que acompañan a cada uno de estos momentos especiales más específicamente cuatro clarinetes cuatro trombones cuatro trompetas una tuba dos carchetas una batería una tambora mexicana un guitarrón una vihuela y dos cantantes una de las bandas más grandes también aquí en Colombia que lleva esos ritmos importantes sin embargo pues en este momento están haciendo también ese lanzamiento del sencillo si tú no quieres que es uno de los sencillos nuevos que a través de un video lyrics pues está también dando a conocer esa creación musical esos ritmos y bueno cuéntenos cómo nace también esta historia cómo surge cómo mejor dicho cuéntenos absolutamente todo lo que viene detrás de esa producción bueno nosotros muchas gracias a todos los televidentes que te han hecho algo estamos no no apoyando de si tú no quieres es el tema más grande de nosotros una computadora que te invito y en mano por tres vale entonces pues nosotros queremos conocer un poquito más también a esa letra entonces vamos a dejar ese video lyrics para que pues todos conozcamos la canción si tú no quieres ese sencillo que estamos y bueno que están también dando a conocer más adelante vamos a conocer la canción ni diablo ni santo también como surge pero entonces por el momento conozcamos el video lyrics de si tú no quieres me dices que ya no quieres tener nada conmigo que dejemos este asunto así en el olvido que mi vida va a acabar como un maldito perro que de todos mis amores tú serás el primero no sé me dices que hasta borre las fotos que tomamos donde estamos felices los dos enamorados que el amor que tú sentías por mí no existe que no me quieres quisiste ni querrás eso es lo triste si tú no quieres me vas a perder si tú no quieres qué más puedo hacer yo te digo todo mi amor si tú no quieres me voy a buscar otro cariño que me quiera dar todo tu corazón desde Colombia con cariño me dices que hasta borre las fotos que tomamos que tomamos donde estamos felices los dos enamorados que el amor que tú sentías por mí no existe que no me quieres quisiste ni querrás eso es lo triste si tú no quieres te vas a perder si tú no quieres qué más puedo hacer yo te digo todo mi amor si tú no quieres me voy a buscar otro cariño que me quiera dar todo tu corazón bueno ahí teníamos en pantalla también teníamos también escuchando ese sencillo si tú no quieres de la banda Sinaloense MV una de las más grandes en Sudamérica que trae los ritmos mexicanos que es propiamente colombiana aquí al país pero chicos cuéntenos también esa historia bueno el DVD show en vivo donde se grabó para qué se grabó y mejor dicho ese fin con el cual se realizó esta grabación show en vivo en un municipio de aquí cerquita a Boyacá de cerquita también a la capital boyacense donde se grabó cuál fue ese objetivo principal bueno la banda MV de los Saisar toma la iniciativa de ser biogéneo en la gran muy especial es hacer un concierto en vivo y grabarlo sin que tenga el proceso de estudio o lo normal de un videoclip y apuntamos con un gran equipo con nuestro manager nuestro jefe de prensa hacerlo en el municipio de Choachí en las fiestas de Choachí con un escenario excelente más de 7000 personas un despliegue logístico bastante amplio o sea pirotecnia luces ingenieros de sonido 22 músicos en escenario y un excelente público como es el de Choachí aquí nomás en Cundinamarca Choachí cerquita el municipio colombiano del departamento de Cundinamarca sí señores entonces pues recordarles que esta es una de las bandas más grandes pero no solamente traen el sencillo Ni Diablo si tú no quieres también Ni Diablo Ni Santo cuéntenos también acerca de esta canción por la cual también ustedes son bastante conocidos Ni Diablo Ni Santo que ya hace unos meses realizaban también esa promoción del sencillo cómo nace esa historia cómo surge y sobre todo cómo les fue con esa campaña también con esa promoción del sencillo Ni Diablo Ni Santo que nos da un poco en color como nosotros una banda colombiana con aroma sinaloense entonces decidimos hacer un reto también y se graba un live section en el acto de la Universidad Adriana que es una banda sinaloense grabando en vivo y se graba el video y el audio en vivo lo hicimos porque necesitábamos algo para mostrar el producto para que la gente viera la banda cómo sonaba y cómo era de canto de la canción del señor Dios Favena mi santo que también tiene un mensajito subliminal que podemos estar encontrando esas cancioncitas que podemos encontrar y que pues nos las trae también la banda sinaloense mb que pues podemos disfrutar también nosotros aquí en este en su magazine voy a cada despierta hoy no conocemos un poquito de esa canción si señores conozcamos ni diablo ni santos de la banda sinaloense mb perfecto gracias bueno mb pues que bueno la canción ni diablo ni diablo ni santo fue una canción una promoción que también se le estuvo realizando durante unos meses pero chicos ustedes están realizando la promoción de si tú no quieres un sencillo también especial para este momento en el cual pues se le sacó pues lo que se dice video lyrics pero cuéntenos también ya esa parte de cómo vienen ustedes viviendo el tema de la cuarentena aquí Javier está ansioso por saber cómo vienen realizando esa promoción desde casa acatando por la cuarentena claro ya hemos visto deportistas que están ahí trabajando en casa que siguen practicando su deporte pero cómo lo están haciendo ustedes en sus casas también pues cómo es el trabajo cómo lo van realizando y cómo pasan este tiempo también en familia directamente en sus casas pues a causa de esta cuarentena bueno nosotros la MB tomamos la iniciativa de trabajar en casa afortunadamente el equipo cuenta con varios estudios home producción entonces tenemos una madre noderiza que es MB estudios está el estudio de mi hermano Víctor y está el estudio de este servidor de ustedes de Néstor Sizer y el equipo de trabajo cada uno de los muchachos está en su casa estudiando diariamente estamos montando nuevo material para dar grandes y hermosas sorpresas bueno esa forma también de que la industria musical no se detenga no frene ahí por el tema de la cuarentena todos en sus casitas es una forma también de trabajar se puede hacer teletrabajo a través también de la música pero entonces chicos también nos alegra muchísimo que estén realizando estas actividades que no cesen sus actividades a partir de la cuarentena que estén en sus casas que estén cumpliendo con esa cuarentena y que sobre todo continúen haciendo esa promoción musical esa promoción de su trabajo con el sencillo si tú no quieres entonces también un saludo muy especial a cada uno de ustedes a cada uno de sus 20 integrantes y bueno envíenle también un saludo a todos sus fanáticos que los siguen a través de las redes sociales coméntenos cómo pueden seguirlo esas redes esas formas de seguir cada una de las producciones audiovisuales de la producción de música que ustedes realizan bueno en vista a la pregunta que me están sintiendo que nos hiciste tenemos que dar un saludo muy especial para todos los que están a todas las personas que tienen la música original de la banda chinalovencia mb o mejor más resumida de banda la mb o a la mb y nuestra parte es www.banda.com repito www.banda.com pero sabes que quiero invitarles mi hermano es un referente que hemos trabajado en satélite con los muchachos y nosotros estamos haciendo música a diario ahorita vienen grandes sorpresas desde los estudios mb music pero necesitamos el apoyo de todos los oyentes de toda la familia de Tunga en este momento mi amigo Javier mi amiga de verdad necesitamos necesitamos ese apoyo para que se suscriban a nuestro canal de youtube y nosotros poder seguir haciendo música y poniendo o sea ponerla así sea ahora en videoliris porque por la cuestión de la cuarentena no se puede salir por la cuestión de la cuarentena no pudimos hacer el video de si tú no quieres entonces necesitamos y pedimos el favor a todos ustedes los radioescuchas las personas que nos están viendo en este momento por este hermoso canal Tele Santiago TV que se suscriban a nuestro canal que nos apoyen en el canal de youtube arroba panda la mb en youtube nos den click se suscriban eso no les va a quitar nada no les va a quitar minutos ni tiempo ni no les quita más de un minuto para que nos apoye para nosotros poder seguir subiendo música y así mantener la banda mb desde casa para que los monedos tengan un poquito de beneficio sobre este canal para ellos porque es la única forma que vamos a poder continuar por los conciertos no va a haber nada masivo como le dijo el señor presidente no van a haber lanzamientos así entonces que nos toca trabajar como ellos desde el trabajo pero necesitamos contar con el apoyo de todo Tunja de Boyatá que nos quiere muchísimo a la gente de Boyatá le mandamos muchos saludos a las plazas a los amigos de los mariachis en Tunja que nos han apoyado tanto pero les invitamos de verdad a que se suscriban a nuestro canal de youtube se suscriban en el clip y de verdad un comentario porque eso nos va a hacer mucho para podernos mantener mientras esta cuarentena mientras todo esto de la pandemia porque esto no acaba aquí esto creo que sí hasta diciembre de youtube sino también démosle a conocer a todos los antividentes que están en ese momento conectados esas redes sociales en las que pueden seguirlos también muchas gracias porque sé que contamos con esta hermosa ciudad de Tunja Tunja es una ciudad muy especial para la banda MD y para los hermanos Sizer bueno chicos también un saludo muy especial a cada una de las integrantes de la MB para que también le hagan saber que el canal Tele Santiago está siempre con las puertas abiertas para dar a conocer esos talentos y esos artistas también en representación a nivel nacional la banda Sinaloense MB para que ustedes la sigan también a través de sus redes sociales en las diferentes plataformas facebook youtube página web un saludo muy especial para ustedes victor para acompañar a la familia Tele Santiago muchísimas gracias chicos por traernos también esa música acompañarnos un ratito y claro que si vamos a seguirlos para tener también muy presente esos diferentes sencillos que ustedes vienen dando a conocer y vienen dejando también al mercado conciertos en casa a través de la banda MB con cada una de sus plataformas cada una también de esas producciones musicales que tienen en sus redes sociales chicos muchísimas gracias no a ustedes muchas gracias Angie y Javi que Dios les bendiga y esto pues gracias a Javi Javi Peña porque de verdad que buena invitación a Santiago a mis muchachos de la MB feliz mañana un feliz comenzar de lunes con mucha energía a la gente en Boyacá un abrazo muy fuerte de su banda Sinaloa SMB y no se les olvide en Youtube banda la MB gracias Colombia y a la gente positiva y con toda la energía posible iniciamos esta semana nosotros aquí desde el Magazine Boyacá Despierta teniéndolos a ustedes como invitados y también para que nuestros activientes los conozcan y puedan poner su musiquita ahí en la casa puedan disfrutar en estos días ahí en familia conocer todo el repertorio de música que tiene la banda Sinaloense MB para que la puedan disfrutar en sus casas si señores para que ustedes la sigan la banda Sinaloense MB la banda la MB en Youtube para que ustedes tengan ahí cada una de sus producciones audiovisuales recuerden que en este momento hacen también el lanzamiento de Si Tú No Quieres un video lyrics que por el momento también no se ha dado a conocer ese video oficial sin embargo próximamente después de pasar todo este tema de la cuarentena vamos a conocer más producciones más temas más música más producciones musicales de la MB una de las bandas más grandes veíamos ahí que se componía la banda de por sí de diferentes instrumentos muchísimos también que acompañan esos ritmos que traen a Colombia que traen aquí nomás en Cundinamarca esos ritmos mexicanos entonces pues reconocer ese esfuerzo de este trabajo también de la banda MB a Víctor Anéstor también un saludo muy especial y todos los miembros de la banda bueno Angie y es que la música de banda digamos que ha tenido una acogida muy grande aquí en Colombia pues normalmente hemos visto que los colombianos adoptamos mucho la música de México y en este caso la música de banda no ha sido la decepción ha sido una música que pues ha tenido una gran acogida y que bueno que también se estén presentando artistas colombianos que están generando este contenido que están trayendo estas canciones y que nos hacen también orgullosos de ser esta banda se ha presentado en diferentes escenarios no solamente en Cundinamarca en Chachis sino se ha presentado también en escenarios como el teatro el ABC el Royal Center también acompañado de Luis Alfredo Jiménez nieto de la leyenda de México Alfredo Jiménez también se ha presentado con diferentes artistas mexicanos que han compartido pues ese escenario con la diva del norteño de la banda Paola Preciado también han estado en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional llevando esa representación de Colombia al mundo recordé es una banda de aquí de Colombia la primera en traer esos ritmos mexicanos de una manera mucho más completa con muchos artistas con mucho talento al departamento y que a Cundinamarca y a Colombia y nosotros seguimos aquí en el magazín Boyacá Despierta con más invitados invitados que llegan gracias a la red tal por eso en este momento nosotros los invitamos a seguir viendo Los Pérez Estás viendo Los Pérez Hoy presentamos Dile No al Bull Lenny, Lenny Lenny, levántate tenés que ir a la escuela Ay un ratito más Lenny, levántate que nos va a agarrar tarde Ay, no no Hoy no quiero ir a la escuela ¿Cómo? ¿Y por qué no? Es que es que no tengo ganas te prometo que mañana voy No, Lenny ir a la escuela es nuestra obligación No quiero por favor no me obligues a ir Lenny decime una cosa ¿tuviste algún problema en la escuela? No quiero hablar de eso ¿Por qué? Me da vergüenza Lenny sabes que puedes hablar conmigo y si te pasó algo malo yo no te voy a juzgar o me voy a burlar Vamos hermanito ¿qué te pasa? Decime Es que es que hay unos niños que que me molestan mucho dicen que estoy muy lento ¿Y ya le dijiste a la maestra? Uy no porque porque me pegan Mira Lenny no tienes que tener miedo eso que estás viviendo se llama bullying y lo sufren muchos perezosos y niños como nosotros Ay ¿vos crees que si se lo digo si se lo digo a la maestra me van a dejar me van a dejar de molestar? Lenny hablar con un adulto ya sea la maestra el director o nuestros papás es el primer paso para que el bullying se detenga vas a ver que todo va a salir bien te lo prometo pero tenemos que ir a la escuela así que arriba campeón vamos Ay un sueñito más No, no, no vámonos vámonos Ay está bien Hemos presentado Los Pérez No te pierdas muy pronto un nuevo capítulo por este canal Disfruta aprende y sueña con Los Pérez Es hora del correcto lavado de manos En Telesantiago el COVID-19 lo combatimos todos Mucha atención Tan solo 3.030 votos le hicieron falta al médico Alejandro Púneme para quedar como alcalde de la ciudad Todos hemos pasado por momentos difíciles Así todo sea adverso y el rival sea el más duro de vencer Este partido lo tenemos que ganar Debemos hacer sacrificios pero esta lucha tiene recompensas Nunca estamos solos y siempre hay una mano amiga que así sea en la distancia está ahí para los momentos difíciles Hermosa sublime e imponente Verla así es el medicamento amargo pero necesario para curarnos de esta enfermedad Quedémonos en casa en familia también es tiempo para ello No salgamos No salgamos por favor Cuidemos de ellos De una vez por todas sigamos las reglas Es la única forma Aguantemos esta prueba que ya tendremos tiempo para celebrar Sin olvidar que todos los días así sea en la distancia hay que dar gracias Ellos se la están jugando por todos nosotros Por nuestras venas corre historia Ya todos lo saben Estamos en la obligación de seguir escribiendo Ánimo Que de esta salimos todos unidos como debe ser Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus Este virus puede habitar en cualquier parte En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente Tubos Manijas Grifos Teléfonos Teclados Dinero Puertas Manos Bocas Mesas Lapiceros Botones Cisternas Una micro gota de saliva Lágrimas Somoco De algún contagiado Esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo Por eso Lávate bien las manos y evita el contagio Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Ahora los colombianos podrán tener información confiable y oportuna sobre el coronavirus con la aplicación nacional móvil Coronap Colombia Al descargarla debes registrarte con tus datos personales y los de tu familia para protegerlos y conocer todo acerca de la pandemia También encontrarás noticias consejos de salud información importante de prevención teléfonos útiles farmacias entre otros Además podrás registrar tus síntomas para verificar tu salud desde casa fácil y seguro La descarga y el consumo de datos de la app son gratuitos y está disponible para iOS y Android Una aplicación que todos debemos tener porque prevenir es tarea de todos quédate en casa Gobierno de Colombia ¿Cómo evitar el coronavirus? Evita saludar de mano o beso Lávate las manos con agua y jabón Al estornudar o toser cubre nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable En Tele Santiago el COVID-19 lo combatimos todos 8 y 32 de la mañana y regresamos con más en nuestro magazine Boyacá Despierta dándoles a conocer también esa opción para que ustedes puedan tener en casita durante estos momentos de cuarentena de pandemia de que estamos en nuestros hogares pues aquellas personas que son amantes de los libros pero que mejor dicho ya cumplieron los diferentes retos de leerse un libro por semana que ya no tienen más libros en casita pero desean adquirir muchos más pues ustedes también tienen diferentes opciones como esa la librería litúrgica de Virgen del Milagro que se encuentra pues ubicada en el centro histórico de la ciudad pero pues a raíz del cumplimiento de la norma se encuentran pues haciendo ese envío de libros por domicilio a sus casitas muy fácil para que ustedes se comuniquen con Don Carlitos Rey quien podrá ustedes comunicarse con él para hacer el envío de los libros que ustedes deseen bueno y no solo libros también pueden comprar allí los sirios pascuales pueden comprar artículos religiosos y si así es pues Don Carlos ha dispuesto el siguiente número 310-589-5609 para pues que la gente que desee comprar alguno de los artículos o libros que él vende allí en la librería litúrgica Virgen del Milagro pues lo puede hacer consultando esos números y pues será llevado a su casa por un servicio a domicilio entonces recordamos el número 310-589-5609 bueno si ustedes no saben que más productos venden o que más elementos tienen al interior de la librería litúrgica Virgen del Milagro pues ustedes se comunican con Don Carlitos le preguntan bueno yo quiero saber ustedes que más tienen que me pueden enviar para que la capital boyacense ustedes con que más cuentan como es la forma de pago ustedes se comunican directamente con él y ahí Don Carlitos también les va a dar a conocer qué libros tiene de qué tipo de libros tiene qué elementos tiene para enviarles a sus casitas y que ustedes también contribuyan a pues aportarle un granito de arena a la librería litúrgica Virgen del Milagro muchas de las personas iban al centro iban a su sede centro pues allí a comprar sus libros de Minuto de Amor donde se encuentran pues los evangelios del día los evangelios de cada uno del mes o también iban a adquirir allí diferentes piezas como las imágenes de la Virgen del Milagro las imágenes también de San José de Angelitos de cada uno de estos entonces también para que ustedes sean partícipes y contribuyan a la librería litúrgica Virgen del Milagro sí señora pues Don Carlos continúa trabajando desde su hogar con ese servicio a domicilio para que usted pueda adquirir cada uno de sus productos bueno allí si necesita un libro ya sabe qué número comunicarse 310-589-9609 para que pueda adquirir cada uno de los productos que tiene Don Carlos allí llegamos a otro momento Anchi otro momento manualidades en lunes mejor dicho para aquellas personas a las que les gusta crear les gusta diseñar tienen mucha creatividad vengan yo soy creativa yo soy muy como les dijera yo me emociono bastante es no creando cosas sino pintando yo soy fanática de utilizar colores pueden pasar los años yo soy fanática de pintar de colorear de utilizar pintura de mejor dicho de untarse una de pintura esas son cosas que quedan ya desde niños de que uno va creciendo pero aún así le gusta a uno sin embargo pues a Cephora Diseños por la Humanidad que nos acompaña en la mañana de hoy en nuestra sección de creatividad de manualidades continúan también con ese querer contribuir al medio ambiente a través del uso del de elementos que podemos tener en nuestra casa pues constantemente de reutilizar cada una de las cosas que están en nuestras casas por eso Cephora Diseños por la Humanidad nos trae pues esa manualidad que realizó desde su casa Hola queridos amigos de Cephora Diseños para la Humanidad hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa materia con botellas de Coca-Cola es una materia de mariposas bienvenidos para este proyecto necesitaremos botellas de Coca-Cola tijeras un marcador pincel y pintura para vitral vamos a cortar vamos a preparar la botella de Coca-Cola y la vamos a cortar por esta parte las botellas de Coca-Cola son ideales para este proyecto porque tienen estos surcos que nos ayudan a delimitar y hacer más bonitas las mariposas entonces vamos a marcar por donde van los puntos que uniremos luego para cortar las mariposas entonces vamos a tomar en cuenta este surco un punto acá un punto acá otro acá y otro más abajo estos puntos los haremos en todos los cuerpos cada dos cuerpos aquí tenemos los cuerpos los puntos ya marcados entonces voy a unir para darle la forma a la mariposa unir este con este así y este con este así van a quedar entonces todas las mariposas como no es tan fácil cortarlo tenemos que tener un orden de corte vamos a hacer primero las líneas estos primeros cortes para empezar a dar espacios ahora vamos a cortar este punto de acá de aquí aca entonces de manera un poco circulada listo entonces aquí ya estamos liberando espacio para poder mover para poder mover las tijeras vamos a cortar aquí el que va aquí y luego el que va aquí las tijeras te van dando como la amplitud para que puedas cortar y llegar a los puntos no es tan difícil las tijeras te van dando el espacio ahora que ya tenemos este punto aquí me falta ahora para cortar el otro lado volteamos para que sea más fácil las tijeras y las tijeras te van dando el espacio este es un poquito el corte más difícil pero es posible y así entonces queda la mariposa los cortes de la mariposa así así vamos a hacer por todos los puntos que hemos marcado acá ya tengo todos los cortes y me falta entonces hacerle las antenas cortamos así las antenas de todos y vamos a pintar con las pinturas para vitraje para aplicar esta pintura de vitraje la aplicamos por este lado que es más fácil y es traslucida la pintura para vitraje entonces la vamos aplicando así esto es como una gota que luego esparce para que el color quede quede parejo y no queden espacios entonces es una gota que esparce miren aquí ya se va bien nuestra mariposa y así vamos a hacer con todas en caso de que en este momento no tengas pintura para vidrio puedes usar acrílicos normales como los que tienen los niños en el colegio pero entonces aplícalos por este lado de la mariposa para que cuando lo pongas de esta manera lo proteja el lado opuesto de la intemperie entonces lo podemos pintar como las mariposas monarca que tienen unas vetas espacios nueve un poco car HELP por lo que esparce las mariposas muy bien que las mariposas y así la pintamos toda, para darle un poco de intensidad al cuerpo y a las antenas que sea visible, vamos a aplicar este negro a todas las partes, vamos a darle un toque haciéndole unos punticos a las alas de las mariposas, se pueden hacer con la parte de detrás de un pincel, si tienen un repujador como estos o puede ser también con un palito de pincho, un palito de estos que tengan punta, bueno entonces intentemos con este, marcamos y hacemos los puntos. Y así nuestra mariposa va a teniendo más vida. Vamos a abrir el hueco para que la planta respire por acá, para que tenga el desagüe, vamos a abrirlo con calor, ya vamos terminando. Así haremos cuatro huequitos, ahora sí vamos a poner la tierra. y a sembrar esta matica. que se vea hermosa, y ahora vamos a organizar las alas de la mariposa. para que se vean hermosas. muy bien, se me ocurre ponerle estas cintitas, esta cintas roja para que le dé, junto con el contraste. Y ahí está, nuestro hermoso proyecto de mariposas. Espero que les haya gustado, a mí me encantó, está precioso. Bienvenidos siempre, los invito a visitarme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos a Andrea Borges de Sephora Diseños para la Humanidad, creando una materia a través de una botella de plástico. Ustedes pueden crear materas de diferentes formas, ya sea con yeso, con cemento, con plástico, con vasitos desechables. Pueden también crear esas materas, nosotros ya hemos creado aquí en el Canal Tele Santiago, esas materas también, con un poco de cemento, muy fáciles de hacer, rápidas, de hacer también en casita, para esas pequeñas plantas. Generalmente estas materas son buenas hacerlas para lo que son las suculentas, lo que es si nosotros tenemos un tallito de alguna, lo que dicen por ahí, de algún piececito, de alguna matita, de esas moraditas, pues muy fácil, ustedes también lo ponen ahí, pueden crear diferentes diseños a su gusto, pintarlos, decorarlos, ponerles absolutamente de todo. Bueno, sí, en este caso la hizo con una botella de gaseosa, que es una botella que en estos momentos muchas personas tenemos en nuestros hogares, hay la botella por ahí rodando, entonces no es botarla a la basura, sino también tener la creatividad de poder realizar distintas manualidades en nuestros hogares. Esta materita que nos realiza Andrea de Sephora para Diseños para la Humanidad, es una materita donde ella decidió decorarla con unas mariposas, o sea, decidió cortar la botella en forma de mariposa, pero nosotros también podemos tener distintos diseños, del diseño que más nos llame la atención, que nos quede bonito, y pues hacer nuestra materia para poder decorar nuestras casas. Lo mejor es que lo podemos también pintar con témperas, con diferentes productos, muy facilito, con marcadores para que tengamos esos diseños en nuestras casitas, en estos momentos que tenemos muchas familias, muchas casas tienen un montón de planticas, suculentas, matitas mucho más grandes que necesitan un cambio, porque lo mejor es hacer el cambio para que la plantita vuelva a tener esa vida que tenía antes, entonces también esa invitación para que ustedes realicen estos proyectos en casita con los niños, con todos en estos momentos de cuarentena, muy fácil, no necesitamos mayores recursos, necesitamos una botella plástica, tijeras, bisturí, un marcador también muy facilito, y una planta que transportar de un lado a otro, ya está. Sí, eso es lo único que necesitamos, y pues tener toda la disposición, la creatividad disponible para poder realizar esta manualidad que nos enseña en este momento Andrea Borges de Sephora Diseños para la Humanidad. Ustedes pueden seguir a través de sus redes sociales como Sephora Diseños para la Humanidad en Facebook e Instagram y seguir cada uno de sus tutoriales para hacer en casita, no solamente materas, hacer diferentes diseños muy especiales en casita, en hogar con los niños. Bueno Angie, nosotros continuamos acá y es muy importante en este momento hablar de ciertas recomendaciones que debemos tener para el momento de salir de nuestras casas. Sí señores, recomendaciones para aquellas personas que por las excepciones de los diferentes decretos no necesitan salir de casa, en este día que pues muchas personas tienen su pico y cédula o pico y placa y desean salir, pues hacerlo, pero teniendo muy en cuenta esas recomendaciones del Ministerio de Salud para el momento en el que salimos de casita y vamos a diferentes lugares o utilizamos el servicio público, entonces también conozcamos esas recomendaciones del Ministerio de Salud. Si vas a salir, sigue estas recomendaciones. Hacer uso del tapabocas, debe cubrir boca y nariz y se debe cambiar diariamente. Si usas carro, limpia las manijas de las puertas y el timón con alcohol o pañitos desinfectantes. Si tienes una moto o una bicicleta, desinfecta el manubrio, así como el casco, guantes, gafas y rodilleras. Identifica un lugar donde puedas lavarte las manos, absente de saludar con beso, abrazo o dar la mano. Cuando vuelvas a casa, quítate y desinfecta los elementos que han sido manipulados en el exterior. Lávate las manos y, en lo posible, bañate antes de tener contacto con los miembros de tu familia. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Hacer un correcto lavado de manos, prevenir y también tener ese cuidado ante el COVID-19 es responsabilidad de todos, responsabilidad de tú que vas a salir a hacer mercado el día de hoy, tú que vas a salir a hacer esas vueltas bancarias, a pagar servicios, que vas a utilizar el servicio público, es tu responsabilidad cuidar la salud de tu familia y la tuya. Bueno, y no solo el servicio público, Angie, sino también nos hacían la recomendación de limpiar nuestro casco si tenemos una moto, nuestra misma moto, nuestros elementos de protección y lo mismo sucede con el carro. Hacer esa limpieza también de las chapas a la hora de abrir las puertas de los carros y también de esa palanca de cambios y el volante. Mejor dicho, todas las superficies que nosotros vamos a estar en constante contacto. Si estamos trabajando, utilizamos mucho el mouse, también aplicarle unas gotitas de alcohol. También si nosotros utilizamos, digamos en el caso de las mujeres, el bolso, pues limpiar también el bolso. No sabemos también dónde va a resultar el bolso, en qué superficie lo ponemos. También limpiar mucho lo que son las pantallas de los celulares, cada uno de estos dispositivos que nosotros utilizamos, el teclado, el computador. Mejor dicho, todas las superficies que nosotros estamos tocando y para aquellas personas que utilizan el carro como una medida de precaución, porque sí puede ser una capsulita donde nosotros nos cuidamos, nos podemos proteger muchísimo, pero si nosotros no limpiamos con cuidado, pues vamos a hacer lo que se llama la contaminación cruzada, que pues es muy sencilla de que nosotros caigamos en el error de protegernos nariz y manos con guantes, nariz con tapabocas, pero si no limpiamos lo que es el guante antes de tocar la manija del carro, pues igual ya la estamos contaminando y a posteriori pues nosotros lo vamos a coger otra vez, entonces nos vamos a contaminar, eso se le llama la contaminación cruzada, si no limpiamos las superficies de manera correcta. Bueno y también hacer ese lavado de nuestro cuerpo, esa desinfección de nuestro cuerpo después de ingresar a nuestro hogar y antes de tener contacto con las personas que pues conforman ese núcleo familiar que también están en nuestra casa esperándonos. Sí señores, entonces la recomendación, ustedes la tengan muy en cuenta, la desinfección antes y después de entrar en casita, antes y después de utilizar el carro y sobre todo aquellas personas que se movilizan en cicla, que van y hacen el mercado rápido, pero aprovechan para ejercitarse, entonces van y hacen mercado, regresan a sus casas a hacer la desinfección de su bicicleta, entonces la recomendación es de salud para cuidarnos, protegernos y sobre todo prevenir la propagación del COVID-19. Bueno Angie, también es muy importante tener en cuenta a esta hora 8 y 54 de la mañana el pico y cédula que va a regir en algunos de lugares del departamento de Boyacá y comenzamos con la ciudad de Tunja que para el día de hoy tendrá pico y placa de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde para las cédulas finalizadas en 1 y 2. Para el municipio de Duitama de 8 a 3 de la tarde las cédulas terminadas en 0 y 1. Sogamoso de 5 de la mañana a 8 de la noche podrán salir a hacer sus compras las personas que su cédula finalice en 0, 1 y 3 y también recordarles que Sogamoso tiene toque de queda después de las 8 de la noche. Para Zamacá de 8 a 12 del mediodía las cédulas terminadas en 1 y 2 y de 12 del mediodía a 4 de la tarde las cédulas terminadas en 3 y 4. La ciudad mariana de Colombia Chiquinquirá de 7 de la mañana a 5 de la tarde podrán salir a realizar compras las personas que su cédula finalice en 9 o en 0. Para el municipio de Guateque las cédulas terminadas en 0 y 1. Bueno, el municipio de Tuta tiene hoy en este día cédulas finalizadas en 1 y 2. También para el municipio de Villa de Leyva de 8 de la mañana a 2 de la tarde las cédulas terminadas en 0 y 9. El municipio de Paipa de 7 de la mañana a 1 de la tarde podrán salir a hacer compras las personas que su cédula finalice en 0 o en 1 y en la tarde podrán hacer las compras de 1 de la tarde a 6 pm las personas con cédulas finalizadas en 2 y 3. Para el municipio de Tibana las cédulas terminadas en 4, 5 y 6 durante este día. El municipio de Garagoa que se unió desde la semana pasada a estos pico y cédula tiene de 8 de la mañana a 2 de la tarde cédulas finalizadas en 4 y en 8. También para la ciudad de Tunja les recordamos que el pico y placa hoy es para los números pares. No podrán salir a la calle de placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Bueno esas recomendaciones para que ustedes las tengan muy presentes y sobre todo tengan ese cuidado de que si no es necesario salir no salgan y si van a salir salgan con su documento de identidad siempre portándolo. Algunos establecimientos lo solicitan a la entrada del mismo entonces también muy pendientes ustedes portar siempre el uso del tapabocas recomendación obligatoria. Si señores uso de tapabocas en sitios públicos y si tienes enfermedad como lo es tos como lo es alguna gripe utilizarlo con mayor vera. Y recordar que poder sacar a nuestras mascotas a la calle es solo por 20 minutos al día y lo debe hacer una sola persona y no una persona cada 20 minutos. Tener en cuenta esas recomendaciones. Si señores entonces para que ustedes estén en casita y sobre todo se estén cuidando del COVID entonces tengan muy en cuenta esas recomendaciones. El pico y cédula de su municipio donde se encuentren lo pueden encontrar y lo pueden tener ahí a la mano a través de las páginas de las alcaldías municipales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Allí se están publicando diariamente para que ustedes lo tengan muy en cuenta. El pico y cédula de los diferentes municipios en las páginas oficiales de las alcaldías. Y si ustedes necesitan más información acerca de los diferentes decretos, las páginas Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, los diferentes ministerios. Tienen ahí toda la información desmenuzadita para que ustedes también la tengan y tengan esas guías prácticas de saber cómo se vienen trabajando los decretos y entenderlos más a fondo. Bueno, se está acabando el Magazine Boyca Despierta, pero pues mañana se repetirá de la misma hora, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, pero pues antes tenemos que hacerle la invitación a las 11 de la mañana a la Sagrada Eucaristía que será transmitida aquí por el canal Tele Santiago. Sí, señores, y a todos ustedes que pueden unirse y que quieren también aportar su granito de arena, únanse a la UNETON, muy facilito, este miércoles de 5 a 9 de la noche. Ustedes pueden encontrar toda la información también para realizar esos aportes, esas donaciones de alimentos no perecederos para apoyar y editar, entregar un mercadito a una de esas familias que tanto lo estén necesitando. Entonces, la UNETON de 5 a 9 de la noche, este miércoles. Sí, señores, ustedes podrán seguir la UNETON a través de la señal de Tele Santiago y también de los medios que se van a estar uniendo a esta señal para pues entre todos, entre todos, hacer una UNETON en realidad y poder contribuir con nuestra capital boyacense. En estos momentos, bomberos voluntarios de Tunja también se unen a la UNETON, ellos están recogiendo cada uno de esos mercados que muchas personas en los conjuntos residenciales han dejado a través de las cajas y la campaña de la gestora social y del alcalde Alejandro Funeme, dejar su granito de arena en la portería del conjunto residencial. Bomberos de Tunja se unen, así como también Nairo Quintana y diferentes artistas a nivel municipal se unen para apoyar a los tunjanos, a los boyacenses con la UNETON. Bueno, nosotros los dejamos por este momento y no nos queda sino dedicarles un feliz y bendecido día. Chao, chao. Chao, chao. Quiero agradecer a todas las personas que de buen corazón y de manera generosa se han vinculado con la administración municipal, con nuestra gestora social para con sus donaciones poder entregar alimentos a las familias tunjanas que más lo necesitan. Gracias a ustedes hemos llegado a cerca de 7 mil familias dándole la oportunidad de tener alimento para sus hogares. Sin embargo, nos faltan muchas más familias por alcanzar. Tenemos cerca de 20 mil personas esperando una ayuda y por eso llegó el momento de buscar un refuerzo, de buscar muchos refuerzos, de llamar a todos los boyacenses de buen corazón. El próximo miércoles 22 de abril, de 5 de la tarde a 9 de la noche, haremos una jornada de donación que llamaremos la UNETON por Tunja y por las familias tunjanas, donde desde ya convocamos deportistas, artistas, humoristas, empresarios, personas naturales que quieran vincularse de manera generosa y solidaria para que con sus donaciones abracemos a todas esas familias que hoy no tienen la posibilidad de alimentarse y lleguemos con soluciones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos donaciones en dinero, en especie a través de mercados para poder llegar con ayuda y para dotar nuestra institución hospitalaria, el hospital local de Tunja, donde necesitamos elementos e insumos médicos para poder tener unidades de cuidado intensivo y garantizar la atención y prestación de servicios de salud para nuestra gente, no solo de Tunja, sino de todo el departamento, siendo esta la capital. Por eso quiero pedirles que de manera generosa a todos los boyacenses, los que nos encontramos aquí en el departamento, los que están en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo, que nos ayuden con esta importante campaña. Este es el momento de ponernos la mano en el corazón, de entender que entre todos está la oportunidad de salir adelante y la solidaridad nos permitirá salvar vidas, así como mantenernos en las casas. Los boyacenses somos una raza pujante de gente berraca, de gente que siempre sale adelante. Y este 22 de abril, a través de esta actividad, vamos a dar la más grande muestra de solidaridad. Vamos a mostrar que unidos podemos superar cualquier adversidad, pero que sobre todo unidos le podemos dar la mano a quienes más lo necesitan. Tunja, la capital que nos une. Los protocolos de limpieza y desinfección a llevar a cabo son los siguientes. Limpieza diaria. Este procedimiento debe realizarse al terminar la jornada de trabajo, en la noche. Asimismo, se realizará una limpieza al término de cada recorrido de áreas y superficies de mayor contacto, como puertas de acceso, pasamanos, sillas y pisos. La limpieza y desinfección será supervisada por personal a cargo de la misma manera que se cumpla con todos los estándares de seguridad. Se debe utilizar el equipo de protección personal, gafas de seguridad, guantes, peto o delantal, tapabocas y botas. Se deben retirar tapetes, alfombras, elementos porosos, absorbentes y demás elementos que dificulten el correcto proceso de limpieza y desinfección. Lave con agua y detergente, techos, paredes, pisos, procurando retirar todo el material orgánico visible. Tener en cuenta no dejar charcos o sitios mojados que favorezcan el crecimiento bacteriano.